Acá en la Comunidad que investiga, esto es para Radio Cuenta y uno, el programa de Patricia Casabeja a mi manera Y vamos a preguntar, la gente que no le gusta el verano, ¿está deseando que llegue el invierno? Vamos a averiguar eso Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? Bien, escúcheme una cosa, ¿le gusta el invierno? Me encanta Entonces con este calor, ¿está deseando que llegue? Ah, sí, ya sé Bien, por fin una de las mías Sí Escúcheme, este calor es insoportable Ah, no, yo me baja la presión y paso mal, la verdad, paso mal Paso mal Entonces, que llegue el invierno deseando Ya, ya Ya Y más, que pase de largo el otoño El otoño Sí Invierno ya, vamos a hacer una pancarta o algo, que llegue el invierno ya, por favor Muy bien Muchas gracias entonces Gracias a ti Hasta luego Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿bien usted? Bien, bien, escúcheme una cosa, ¿a usted le gusta el invierno? Me gusta el invierno, pero no tanto como el verano Así que le gusta más el verano Me gusta el verano Pero, ¿son de que cuando llega esos calores insoportables, ¿está deseando que llegue el invierno? No, 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 lo disfruto, lo disfruto No trabajando, a veces cuando estoy en la playa, pero está Me gusta Me disfruta tranquilo así Disfruto Entonces, si vamos al caso, ¿le gusta más el verano que el invierno? Me gusta más el verano que el invierno Marchamos con este, porque a mí me gusta más el invierno Y ya iba a hacer pancarta, iba a hacer cosas Y proclama para que venga el invierno, pero ya que con usted marcha el despido Pero no, protestamos igual, igual, total Ah, está, bueno ¿Me acompaña? Uno que me acompaña entonces Vamos a protestar igual, está bien Muy bien, me parece, muy gracias Muy bien, gracias a usted Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y a ti y al joven? ¿Cómo están? Sí, acá bien, con las manos en la masa, ¿eh? Sí, justito me encontraron Si gustan probar algún bizcochito ya Me parece muy bien, por fin alguien que se solidariza con nosotros Puede ser dulce como saladitos Bien, bien, me gusta Me parece muy bien Un pedacito de tarta, una empanada, lo que gusten Ustedes no esperen ahí que nosotros ya nos acomodamos Terminen de trabajar y después vengan a desayunar Muy bien, muy bien Escúcheme una cosa, ¿le gusta el invierno o el verano? Ah, me gusta más el invierno Ah, bien Disfruto el verano, lógico, para ir a la playa Pero para trabajar es mejor el invierno Uno se abriga y bueno, está Y se le pasa enseguida Exactamente Y dígame una cosa, ¿con estos calores usted está deseando que llegue el invierno allá? Sí, realmente sí ¿Qué, lo tiró? Hay que disfrutar, lógico, el verano Y más la gente que aprovecha la temporada veraniega para poder disfrutar de sus vacaciones O sea que si yo hago pancarta, usted me va a ayudar entonces con la marcata que llegue el invierno Por supuesto Muy bien A full estoy con ustedes Muy bien, muchísimas gracias Bueno, buenos días, un gusto verlos Gracias Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? Bien, escúcheme una cosa, ¿a usted le gusta el invierno? No Marchamos porque yo iba a hacer una pancarta ahí, unas quejas con que llegue el invierno, pero marché con usted entonces ¿Por? Y porque no me gusta el verano Ah, no, a mí me gusta el verano Ah, ¿y qué hace en verano? Y en verano ando con cualquier ropa, vio Y en invierno tiene que echarse un ropero arriba Pero es más fácil porque si usted tiene frío, se abriga, se pone a barrer, se le pasa Pero en verano, fa ¿Eh? No, no No, no tengo suerte con usted entonces Si yo quiero ir a quejarme, no puedo con usted No, no, no Espero que le apuntara la señora, capaz que tengo suerte Vengo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo bien, usted? Bien, ¿le gusta el verano o el invierno? Invierno Ah, entonces es de la mía Y que tenemos problemas con el señor que le gusta a usted el verano y a usted el invierno Si, no, porque a mí el verano me hace mal por el asunto de las presiones Ay, claro, si le baja presiones es feo a trabajar con trae integrado Sí, sí, sí El invierno es más llevadero Sí Así que está deseando que ya llegue el invierno Sí, sí, deseando Deseando Entonces está, si hacemos Me tiene que poner mucha ropa no me importa No me importa, a mí tampoco Y o sea que si yo hago una pancarta, una queja, usted me va a acompañar Está, ¿cómo no? Está, muy bien Yo le voy a la llamo ¿Está bien? Gracias Bueno, muchas gracias a usted Hasta luego, chao Buen día, ¿cómo le va? Ah, ya Y no, yo acá estaba trabajando como siempre Como siempre, usted siempre Siempre al servicio de acá, de la comunidad Como que hay, sí Yo lo puedo hacer en playa porque veo que De todos los contribuyentes Usted siempre es de las pocas que siempre está a la orden Vio que esto, siempre si usted me llama, yo estoy acá Y si no la llamo igual está Y estoy igual está Y vio que, escúcheme una cosa ¿Le gusta el invierno o el verano? Me gusta el otoño Ah, ni una cosa ni la otra No Sufro de calor, sufro de frío Sufre todo Así que sí Sufro de vejez también También No, no, no Siempre hay algo traer los añitos Ah, ahí va Sí, eso es lo que tiene O sea que si yo hago una pancarta Para quejarme del verano Que llegue el invierno Marcho con usted entonces Sí, lo hacemos juntos Hacemos una procesión Hacemos una procesión Y usted me acompaña entonces Sí, señora Somos muchos Ah, está, está Más que de la procesión de la virgen somos Más que de la procesión de la virgen Entonces hacemos una pancarta Y una marcha Para que se venga el invierno Muy bien Ahí está No, el otoño No, yo creo que venga el invierno Lo que pasa ¿El invierno? ¿Usted cree que venga el otoño? Primero el otoño Sí, pero Después el invierno vamos a ver si llegamos Y si llegamos, ¿cómo lo tomamos? Es cierto Bueno, está, pero por tomar Bueno, toma una cosita en cualquier época No importa Sí, invierno Quizás nos viajamos para todos lados Hay bebida para toda estación Hay bebida para toda estación Y nos vamos a estar esperando el invierno para tomar una cosita Ni que hablar Bueno, hasta luego Chao Ni hacer un tajo en un churrasco tampoco Eso nunca la vida Nunca la vida Le agradezco la visita No, por favor Y como siempre la verdad Gracias a usted Mucha suerte Y muy feliz año El año nuevo Es cierto que todavía estamos En el año nuevito Todavía para estrenar No queda mucho todavía para llegar Ni que hablar Todo lo que falta Muy bien, muchas gracias Gracias a usted Bueno, y si se quedó sin plata a fin de año Puede pasar por el rápido Por 25 de mayo, 4, 5, 6 Y ahí te solucionan todo Y para el comerciante Bueno, tiene que pasar por ahí Si se quedó sin bebida Si tiene que pagar al alquiler No sé ¿Alguno en contratiempo? Usted pase por el rápido Buen día, ¿cómo le va? Escúcheme, usted me está agarrando ¿Por qué me agarra? No, yo no agarro Yo tomo Usted toma Ese es el problema suyo Escúcheme una cosa ¿Le gusta el verano o el invierno? Me gusta el verano Me gusta el invierno Más me gusta el otoño y la primavera Ah, ahí va Pero que yo iba a hacer una queja Iba a hacer una marcha Para que llegue el invierno Y ya ve que usted no puedo contar Sí, yo la acompaño a todos lados Usted sabe bien Yo soy la número uno fan Si usted Usted es mi fan Como quien dice Yo voy a hacer el club de fans A ver desde la Cabo Caracas A ver cuánto me sigue Ay, está bueno Porque a mí no me gustaría No me gusta mucho El verano Si usted quiere Yo le armo Todo un esquemita Y bueno Y empezamos Por las redes sociales Y las redes sociales Seguro Vuelve el invierno Volvé invierno Con los guisos Ni que hablar Con los guisos Porque a mí el verano Como que es plafón bajo Para mí Te baja la presión Sí, te baja la presión No, para mí el invierno A mí me da frío Yo me pongo a barrer No pasa nada Pero Barrer Y bueno Y bueno Sí, vamos a dejarla ahí Así que si llega el verano No marchamos Y si el invierno Cuanto antes Así usted me ayuda ¿Está? ¿Cómo no? Encantada Bueno, muchas gracias Continúe el recorrido A las órdenes Buen día ¿Cómo le va? Buen día Bien, escúcheme una cosa ¿Le gusta el verano o el invierno? El verano Marchamos Les pido que usted salga Me gusta el invierno Entonces Quería hacer una marcha Y eso Para que venga el invierno Pero ya con usted No voy a contar para nada No, no, no Conmigo no Y escúcheme ¿Tiene novia? No Ah, porque yo no tengo novio Entonces una de esas Capaz que nos podemos arreglar Porque ya que no me interesa Nada el invierno o el verano Capaz que una de esas Nos podemos poner de novio Ah, bueno ¿Cocinar? Sí Está bien Está ¿Algo más que precisa? ¿Algo más del currículum? No, no, no Yo con eso me alcanza ¿Usted trabaja por lo menos? Sí Está, me sirve Yo cocino Usted trabaja Me sirve, bien Mire que yo soy bien estricta Porque soy la ley Entonces Tiene que Derechito conmigo Sí, sí Derechito Está, muy bien Hasta luego, chau Hasta luego Buen día ¿Cómo le va? Buen día ¿Bien usted? Bueno, usted es cara conocida Yo no puedo creer el parentesco Eh, sí Usted es la que padece Yo no Ay, muy fuerte usted Escúcheme una cosa ¿Le gusta el verano o el invierno? El verano Pero qué lástima Porque usted sabe Que a mí me gusta el invierno Y yo iba a hacer una marcha Contra el verano Para que llegue el invierno El invierno hace mucho frío Y bueno, pero se abriga ¿Y cuál es el problema? No, no, no Más lindo el verano ¿Y por qué le gusta el verano? Eh, más lindo No hay que vestirse tanto No hay que vestirse tanto El poncho lo puedo dejar en las casas Tranquilo Sí, pero mire que lindo El invierno Está calentito Comiendo guiso Mucho frío para andar en la calle Mucho frío para andar en la calle ¿Pero qué? ¿Usted me anda en moto? ¿Anda en bicicleta? En lo que venga En lo que venga Hay que andar en la calle nomás O sea que si yo hago una marcha Contra el verano No, usted no me ayuda No, no cuente conmigo Bueno, muy bien Muchas gracias entonces Vaya a despertar la que está durmiendo Ay, Dios, qué horrible que esta gente Buen día, ¿cómo le va? ¿Viene usted? Viene acá trabajando como siempre Bueno, me alegro, me alegro Usted es muy guapa Sí, ya ha hecho muchos arrestos temprano Ójico Yo tempranito Yo ando siempre acomodando gente ¿No se va de vacaciones? Sí, bueno, pero no No, lo que pasa es que la vida es cruel Vio, entonces Sí Usted se pone los lentes para quedar ¿Para qué pasa? Que vio los lentes Yo ando, pichando todo Sí ¿Y qué ha dicho acá el pueblo? Se ha ido La gente no anda nadie, vio Todos están vacacionando Y uno está trabajando La plata Pero todito se va Vacacionando Se nota En los lugares Sí, vacacionar, vio Increíble Escúcheme una cosa Que le voy a dar el punto Para usted se me va por la rama Sí ¿El verano o el invierno? ¿Qué le gusta más? Oh, el verano Ah ¿Y por qué le gusta el verano? Porque me encanta la playa Ah Porque cierro la tienda Y me voy unos días Y vengo y así voy Pero el invierno ¿No está más calentita? No, nada que ver Asqueroso el invierno Usted sabe que Yo quería hacer una marcha Contra el verano Ya, que llegue el invierno ya Pero ya usted Que no me voy a contar No, no No cuento para usted Para nada Para nadita de eso Olvidate Olvidate Si pudiera vivir en la playa Ya estaba viviendo Ya estaba ahí Hacía toda la tienda ahí Sí, voy y vengo Voy y vengo Aquí yo no me vio Qué lindo Qué lindo que yo Me gusta que yo Espectacular Yo estoy deseando Que llegue el invierno Y ella quiere que todo el año Sea verano Bueno, pero por algo será Porque si no te gusta No te gusta Sobre gusto No hay nada escrito Es cierto Por lo que para usted es bandera Lo que para uno De toda la gente que entrevistaste hoy ¿Quién te dijo que le gustaba el invierno? A ver Ah no, unos cuantos me dijeron No, tuve, tuve No, tuve unos cuantos Sí Está bien, está bien No, tuve, tuve hinchada Tuve hinchada Así que está Bueno ¿Está presentaste a hacer lo que querías hacer? Muy bien Entonces yo lo que ya quiero Entonces al final Está bien de vivo Siento que me encanta el verano Ay Dios No se puede cuanta gente Bueno Y si Y ahora me pongo Me tapo todo lo que está de más ¿Vio? Y así me siento en una silla Y quedo choche Pero Queda preciosa Y que venga el diluvio Que se venga todo Sí, que se venga todo Arena y sol del mar azul Que divino, muchachos Bueno Esto ha sido todo Fue para la Radio 41 Programa a mi manera De Patricia Casabieja La que va a la que investiga